Cristalizar los proyectos de vivienda y mejorar la infraestructura educativa son dos de las tareas que se ha propuesto la alcaldesa del municipio de Alcalá, Gloria Estela Raigosa, para este segundo semestre del año. El más importante tiene que ver con los proyectos para construcción de vivienda que se tienen proyectados, uno en un lote que acaba de ser adquirido por el municipio en el sector de las delicias, y otro en un lote de terreno del barrio La Balsa de Propiedad de la Gobernación, el cual será donado al municipio a través de un proyecto de ordenanza que cursa en la Asamblea Departamental, para lo cual ya se están haciendo los trámites respectivos ante el Ministerio de Vivienda para la adjudicación de los subsidios. Tenemos programados para el municipio de Alcalá hacer dos programas de vivienda, estuvimos en el Ministerio de Vivienda gestionando los subsidios para estas viviendas que se piensan hacer en el municipio, uno es un lote que adquirió el municipio, que lo compró el municipio, y el otro es un lote que es de propiedad de la gobernación, pero en este momento están haciendo el procedimiento para ser dado en donación al municipio de Alcalá. Creemos que ya la otra semana pasa a tercer debate, todos han sido positivos para el municipio, entonces creemos que ya el otro mes ya ese lote es del municipio de Alcalá. Aprovechando la reciente visita de la ministra de Educación María Victoria Angulo y de la gobernadora Clara Luz Roldán, la mandataria les solicitó apoyo para el fortalecimiento educativo en materia de conectividad y mejoras locativas. Donde nos van a apoyar, incluso todavía pues ya lo arrancaron, que es el tema de conectividad, el tema de transporte escolar, el tema de buscar la posibilidad de hacer un comodato con el comité de cafeteros, bien estructurado donde desde la gobernación y desde el municipio se le pueda invertir a la concentración rural agrícola, ya que hasta la fecha no hemos podido hacerlo porque el lote no pertenece ni a la administración ni a la gobernación del valle. La gobernadora se comprometió a gestionar la firma de un convenio con el comité departamental de cafeteros, dueño del predio, para hacer una serie de inversiones que se requieren en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo. La señora gobernadora va a hacer un acercamiento con el comité de cafeteros para poder hacer ese convenio en donde se incluya municipio, donde se incluya gobernación y podamos así invertir en esa institución.